Muy bien, vamos a ver ahora los zapatos de seguridad A ver, los zapatos de seguridad Los zapatos de seguridad son una empresa destinada para proteger al trabajador ¿No? De objetos que caen, huelcan, ruedan Con la portadura de materiales peligrosos, punzantes Y de efectos corrosivos y de productos fríos ¿No? Los zapatos normalmente Tienen, digamos, una lámina de seguridad Una lámina acerada En la parte, básicamente, cubre la parte de los dedos A ver, nuestro cuerpo humano Tanto nuestras manos como nuestros pies Tienen dedos Estos dedos son palantes Que a gran esfuerzo pueden salir Por ejemplo, ¿no? No lo hacen, pero uno si se sale a gran esfuerzo puede salir el dedo ¿No? Entonces, en el caso del pie Hay la posibilidad que cuando el trabajador esté elaborando un proceso productivo de construcción Puede recaer un elemento con el proceso Y si no tuviera la lámina, podría ajustar ¿No? Los dedos Por eso que se le pone el reforzo solamente en la parte de los dedos ¿No? En la parte, quizás, ya pasando los dedos Tenemos una estructura Y esa estructura es la que un poco se nos defiende Por eso que siempre se va haciendo el reforzo solamente con la parte de los dedos Pero, en el caso de la resistencia, ¿cuánto puede ir? un dato de la de cuchero el refuerzo de acero si, aproximadamente está en el dato que me han dado un dato de la aproximadamente, la lámina está soportada como para que pueda digamos, ahora, se entiende que en un proceso de construcción normal es bien difícil de crear pero si está preparado en minero habría mayor probabilidad y posibilidad que podrías encontrar algo así pero en construcción normalmente te puede caer digamos, algo que sea mucho menor y solamente esa protección puede ser de acero ¿de acero? no, la lámina es una lámina cerada claro, normalmente puede ser esa lámina cerada o de otro tipo de... no, tiene que ser acera si cumple el estándar ANSI tiene que ser acera ¿y vaquelita? eso es la lámina cerada ¿y vaquelita? la vaquelita habría que ver qué tanto cumple un estándar internacional en cuanto a la fabricación yo, por ejemplo desde mi como monito conocimiento todas las normas 5Z41 que habla específicamente de los zapatos te habla de lámina cerada no me habla de lámina de vaquelita sé que por ejemplo los estándares europeos ya han producido la maquelita y también sé que los norteamericanos que de alguna manera también no han introducido habría que revisar el estándar ahí sí que soy sincero no me podría responder pero el estándar ANSI Z41 en el caso de los eléctricos el elemento lo que va a variar es la planta la planta va a ser una planta especial es una planta dieléctrica por eso que el zapato solamente se pone la lámina acá no se pone toda la lámina acá se pone la lámina acá ¿por qué? porque si yo soy un electricista alguien dirá pero el metal va a pasar más rápido voy a estar expuesto digamos a un riesgo eléctrico ¿no? porque acá la planta es una planta dieléctrica especial es una gran que va a evitar que digamos te vas a embarar en todo caso si te corre el motivo que hubieras un contacto eléctrico no te va a llegar ¿ok? acá va a haber las maniaciones por eso que estos zapatos se van a clasificar ¿no? si te computas en cero zapatos conductores para anticipar ganas eléctricas botas para trabajo de fundición zapatos para trabajar con explosivos zapatos para electricistas o sea van a cumplir las mismas características del esfuerzo de la lámina pero vas a dar el acuerdo al único por la labor del trabajo ¿ok? ¿caterpila estos dos zapatos de seguridad con punta de titanio? ya está certificado el titanio y es otra cosa el titanio no, no, no 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 no, 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 no no, no, no no, 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 no si, si le mostré el ACTM en general de catamina ah, no está bien esa es otra norma ACTM claro es una norma de la misma americana pero si en el caso del titanio es un material que está por encima de la resistencia y que pesa menos el titanio es un material digamos de alta performancia ¿ya? la maquilita si había que el titanio en el titanio sí